La recomendación de la semana El país de las sombras largas es una novela que nos narra la historia de una tribu y como esta se ve afectada por la llegada del hombre blanco pero antes de todo eso nos explica su forma de vivir y como para ellos lo más importante es la casa y sobrevivir a su ambiente hostil Para el hombre blanco las costumbres de esta tribu se les hace muy extraña ya que comen de focas casi vivas se llenan de aceite de foca para mantenerse calientes y donde un beso se lo dan restregándose la nariz El hombre blanco al ver todas estas atrocidades trata de corregir sus despachateces y empieza a manipularlos para que empiecen a creer solo en lo que según ellos es lo bueno Es una historia muy relacionada a la conquista aquí en México, nos da un mismo panorama pero esta historia tiene un final más conmovedor y con más sentido para la población al que esto ha dirigido Leeré un pequeño fragmento del libro, espero les guste Anciano a una joven Escucha pues estúpida muchacha Cada tribu tiene el dios que se merece porque cada dios está hecho a imagen de quien cree en él y así la gente estúpida tiene un dios estúpido Los inteligentes tienen un dios inteligente Los buenos un dios bueno, los malos un dios malo El dios de los hombres blancos es un dios terrible, celoso y vengativo porque los blancos son gente terrible, celosa y vengativa Espero que le puedan dar una ley de este libro, vale mucho la pena es de las mejores novelas que tiene este autor y les recuerdo el nombre que es El país de las sombras largas de Hans Rich, Editorial Leipzig Estás escuchando Coffee Break